La simulación es una nueva estrategia pedagógica que consiste en un ambiente tranquilo, irreglado y pautado, poder realizar competencias que no son sólo habilidades y destrezas, son conocimientos, saberes, que permiten abordar situaciones que en una situación de estrés, un paro, una reanimación cardiovascular, una reanimación de un recién nacido de riesgo, significa que pueden practicar prácticas que van de las más simples a las más complejas, como una canalización endovenosa hasta una intubación, en un ambiente controlado, reglado y con un sistema de estaciones que permite ir de la menor a la mayor complejidad. Con respecto a la formación académica, es un excelente, digamos, nuevo método para lo que serían las distintas carteras de la universidad, que dependen, digamos, de salud directamente, las cuales pueden, a través de la simulación, realizar distintos casos de ensayo y error, como estamos hablando nosotros. Permiten ese ambiente planificar estrategias como la está desarrollando, y nosotros creemos firmemente que es enfermería el que tiene que coordinar en el hospital, todo esto por lo que significa enfermería con el contacto permanente y directo con el paciente y con la familia. Entonces, esos hechos de la práctica real, nosotros los hacemos en un ambiente controlado, que es un poco lo que propone el licenciado Carlos Ríos cuando desarrolla la práctica dentro del centro de simulaciones universitarias. Estamos contando con muñecos de alta y baja complejidad, en los cuales están desarrollados en cinco áreas. La primera es de cuidados críticos, donde tenemos muñecos ya con software, que están simulando distintos tipos de patologías, en los cuales el estudiante puede, como te dije, a través del ensayo y el error que pone el docente para que este alumno lo reconozca, pueda ir superando estas etapas y llegar a una evaluación positiva de su práctica. Como contamos, muñecos con alta y baja complejidad, podemos empezar inclusive con los alumnos de primer año, que este año, digamos, desde la carrera hablo de la enfermería, comenzamos con las prácticas de simulación.